Vamos a hablar ahora de nuestro 23 a su lado. El día de hoy está prácticamente a punto de acabarse el tiempo para inscribirse a un seguro de salud y muchos todavía no lo han hecho. Hoy respondemos a sus preguntas sobre este tema y nos acompaña Rurik Morena de Texas Organizing Project. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto. ¿Por qué cree usted que tanta gente a estas alturas no se ha inscrito todavía al seguro de salud? Bueno, quizás la mala información que se ha tenido quizás de algunos familiares, amigos, vecinos, si no tienen la correcta, pero una cosa más es el que te dejan las cosas para después, que dicen, bueno, ya falta unas dos semanas, lo voy a dejar para después y esa falta de tiempo es lo que los está alcanzando en este momento. Bueno, aparte de esas características de los hispanos, digamos, de dejar todo para última hora, la página había presentado problemas. ¿Solucionaron esos problemas en la página? ¿Podemos decir que la gente puede entrar actualmente e inscribirse fácilmente? Sí lo pueden hacer si llegan a tener algún problema con la página de Internet. Usualmente tiene que ver a veces con la conexión de Internet que tienen. La página tiene sus momentos donde se ocupa más en la tarde de las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde es cuando está más ocupada. Si usted entra en la mañana o ya más noche va a encontrar la página fluyendo con mayor facilidad. Ahora, la gente se queja. Nosotros mismos hemos recibido reportes de que esta inscripción no es fácil, que el proceso es largo y confuso. ¿Qué están haciendo ustedes para ayudarles con esto? Bueno, usted puede ir con un navegador certificado o hay diferentes organizaciones como la que estoy representando que están para ayudarles desde el principio hasta el fin. Si tienen alguna pregunta, alguna terminología que no entiende, no es que sea difícil el llenar la página, sino que ven lo que están leyendo y no se comprende a pesar de que viene en su idioma, viene en español. No saben qué quiere decir a veces que es un deducible y eso los puede confundir y decir que es difícil o es complicado. Sin embargo, hay personas allá afuera que están para ayudarles. Muchísimas gracias. Sí, les recuerdo que hoy en 23 a su lado algunas de esas personas están aquí con nosotros. Puede llamarlos con sus preguntas al 1-877-534-23.